Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Fidel Albiac medita demandar a Amador Moedano. Las duras palabras de Amador Moedano contra el marido de su sobrina Rocío Carrasco no han caído en saco roto y Fidel Albiac, a decir de una fuente cercana, medita demandar al tío de su mujer, porque está harto de que no pare de atacarle públicamente. Por venderlo, era lo que Ortega Acá me decía, era tío mujer, era tío. Y a ella pensé que le haría falta, le haría falta liquidez. Hubo una disfruta y se le dieron más barato de lo que los quiso estudiar para él. Le llama Gracias Queregeta y me dice Amador, mira yo no quiero problemas de familia. Que tu sobrina no quiere que Ortega Acá no aparezca en la película. ¿Cómo no va a aparecer Ortega Acá no en la película? Santito ha pasado tanto tiempo y tienen dos niños adoptados. No, 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 pues yo no quiero. Y digo, mira Rocío, si tu no quieres, yo tampoco voy a participar de la película. Digo, si yo me he enterado y que tu has hecho la película. Sí, sí, la he hecho y digo, y no más, ya más maldición. Y dices, esa película la verdad tu sentado en el sofá de tu casa como lo voy a ver. Después de que le consultaba, así de hecho. Decía, Pito y el lugar del 20% puede ser un 10%. Y digo, no, 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 yo mi 20% es sagrado. Yo no quiero ver ni en cintura. Ese personaje a mí me ha hecho mucho daño. En todos los problemas que yo he podido tener con mi sobrina, a él detrás. La traición que me hicieron con lo de los últimos campeones de Rocío fue pergonzoso. Como a los chorros cuando le hacían la puntilla a última hora, pues a mí hicieron eso. Son dos personas que no se pueden ni ver desde que Fidel llegó a la vida de Los Carrascomoedano. Amador, como ya hemos publicado, solto, entre otras lindezas, que Fidel nunca me ha gustado. Ha estado siempre detrás de todo lo que me ha pasado con mi sobrina. Las desavenencias como deja caer Moedano vienen desde cuando Rocío Curado, su hermana y madre de Rocírito, estaba viva. Hay que recordar que la tensión vivida en la última aparición televisiva de la más grande, en diciembre del 2005, seis meses antes de fallecer, cuando Albiac se encargó de sacar adelante un especial con su suegra, dejando al margen de todo a Amador Moedano, que era el manager y el hombre de confianza del artista. Ahí se vio realmente la animadversión del uno con el otro. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.